Bienvenidos a un nuevo sorteazo de una tarjeta gráfica RTX 4070 que se llevará un afortunado ganador. Ya sabéis que el enlace para participar lo vais a encontrar en la descripción del vídeo, muy importante. El primer enlace que encontréis es el enlace que os meterá en esta página que estáis viendo aquí. Para participar es muy sencillo, si no habéis participado en ningún sorteo anteriormente, simplemente tenéis que iniciar sesión con algunas de estas redes sociales que veis aquí, YouTube, Twitch, da igual, correo electrónico, Facebook, da igual. Simplemente os va a pedir, como podéis ver aquí, vuestro nombre, correo electrónico y ya está. Estas acciones que tienes aquí son opcionales, simplemente son para que os envíen notificaciones al correo electrónico. El tema de los ganadores ya sabéis que es muy sencillo, recomiendo que me sigáis en mi red social de Twitter porque yo por ahí publico el nombre de los ganadores una vez hayan finalizado los sorteos. También os enviarán un mensaje a vuestras redes sociales y a vuestro correo electrónico diciendo que habéis sido los afortunados ganadores. Tendréis que responder el mensaje antes de los 7 días para que os puedan enviar el premio totalmente gratis a vuestra casa. ¿Vale? Envían a Latinoamérica incluida. Así que no os preocupéis, cualquier tipo de duda mi Twitter está en la descripción del vídeo. En el canal os he ido subiendo a lo largo de estos días muchísimos sorteos. También os he traído sorteos de ordenadores gaming del nuevo iPhone 16 de bicicletas eléctricas valoradas en 2.000 euros, etc. Muchísimos sorteos en el canal, así que echarles un ojo y podéis ganar un auténtico sorteazo, ya que en estos sorteos no suele participar muchísima gente. Este sorteo finaliza en 33 días. Así que aprovechad las oportunidades que se da este canal porque no hay ningún canal dedicado a la exclusividad de sorteos. Como he dicho, mi Twitter está en la descripción del vídeo. Preguntadme por ahí cualquier duda que tengáis. Este sorteo está realizado por la página oficial de Hall of Tets. ¿Vale? Así que suscribiros al canal. Mañana no sé si tendréis un nuevo sorteo porque igual me espero ya al lunes de la semana que viene. Pero podéis ir participando en los sorteos que os he traído anteriormente. Suscribiros, activad la campanita y nos vemos próximamente con un nuevo sorteo. Que tengo muchísimos sorteos esperando. Así que que tengáis mucha suerte y a participar. ¡Chao, chao!